Bueno, situación Estamos entrando al Parque Nacional Kebulat Yo venía arrastrando la bici para entrar un poco en calor en parte, porque ya estoy cansada y se vio una subida de 7 kilómetros Andrés estaba más adelante Se acerca un auto blanco despacito, una parejita parece, parecía en realidad parejita francesa más o menos o sí, francesa y bajan la ventanilla y me dan esto hacen así me río, me acerco les digo muchas gracias y después me dan otra para tu amigo que obviamente era Andrés que estaba más adelante así que tenemos dos galletitas de la Victoria para comer y seguir gracias amigos por frenar son gestos que se valoran mucho y que están buenos y que te hacen sacar una sonrisa y ríete un rato y bueno seguir avanzando así que gracias son las que me gustan aparte 等 la próxima y y no bien y y y y